El futuro que no viene, viene el pasado Y Camila se va a ir a dormir la sexta, seguramente nosotros podemos salir a caminar y... Ahí, entre los juncos Ay, mi mini mosca, cuando me decís así me volvés loquito Cómo me gusta, cuando te ponés colorada, ¿eh? Esa vergüencita que tenés Vergüenza, de vos, Pedro No, que estoy muerta de calor, ¿qué pasa? ¿No anda el aire? Mirá, ¿están dando todo lo que era? Lo que pasa es que con esta conversación Pero estaba acá, estaba acá, alguien se la tuvo que haber robado Si se me cayó por acá ¿Qué, ustedes, manga de comechingones? ¿Qué querés? No vieron mi boina No, tomatela de acá No, vasco, pará nadie, aparte, ¿qué? Cúchame, ¿dónde la perdiste? Y si supiera, yo te lo estaría preguntando, pedazo de... ¿Pedazo de qué? Sí, ché, de mi boina No, y aparte, escúchame, ¿quién te va a querer robar esa boina sucia? Tómatela ¿Qué boina sucia? Escúchame una cosa Por culpa de ustedes Che, vas, tómatela, va Vos, si al ayer me se amarraron el otro día y acá y... Para que te bañes Va, va, tómatela Va, tómatela, va Va, tómatela, raja Va, tómatela, pobrecito Che, escúchame, ¿querés encontrarla? Abrís bien los agujeritos de la nariz Y vas por todo el gimnasio, así Por todos los rincones Donde sientas el olor apodrido más fuerte Ahí está ¡Tómatela! 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 Y vos, que estás negrita, tan suavecita y calientita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Después Esta también Esta tiene una manchita ahí La bueno Esta la tendría que surcir Le tendría que pegar una surcida Hola ¿Tenés algo para darme para la parroquia? Eh, a ver, sí, no sé Después me fijo Pero no sabés la noticia que me acaban de dar ¿Qué pasa? ¡Qué cara! Me acaban de ofrecer promociones en la costa Durante todo el verano, Clara ¿En serio? ¡Qué bueno, Sandra! ¿Y cuándo te vas? Sí, estoy decidiendo No sé si me voy a ir Porque es difícil No es fácil, ¿viste? Son tres meses Créeme Yo te voy a extrañar ¿Yo qué hago sin vos, mami? ¿Con quién voy a hablar? Sí, no, es que no sé qué hacer, Clarita Porque yo recién empiezo con... Ay, lo de Graciela, Clara ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, viste, recién empezamos Hubo todo un lío con la promotora, viste Y yo le llego a decir que me voy tres meses Y me manda a patear telefones Mi amor, ¿y si te la llevas con vos? ¿Por eso? Hola, bebé Mi amor, ¿estás? ¿Pero dónde se metió este loco? Me pudo haber dejado una nota Por lo menos, ¿no? ¿Qué pasa, que no hay nadie? Deben estar festejando el triunfo de Guevara Sí, se fueron a un cabaret o a un sauna Sí, yo no fui porque no me dejan entrar y soy chiquito No sé de qué estás hablando, gané yo Ah, ganaste vos Bueno, mirá, yo no sé mucho de vos, viste Pero, como me dijeron que te rompieron la jeta en cuatro pedazos ¿Qué hacés acá, Ray? ¿Nunca te interesaron los aplausos y ahora los venís a buscar? ¿Y por qué no? Conseguiste lo que querías, ¿no? Sacarle el campeonato a tu hermano Eso es todo lo que querías ¿Sabés que tenés razón, Clara? Sí ¿Qué más le puedo pedir a la vida, no es cierto? ¿Qué más le podés pedir a la vida? El cariño de la gente le podés pedir a la vida El de tu hermano no lo vas a conseguir nunca Porque para eso hace falta tener corazón Y vos... No lo tenés Pero no era necesario que me trajeras tanta comida, papá Ah, pero tu padre Ah, no, tu padre no quiere que la nena sufra No, no, lo que pasa es que no me gusta acabar en el supermercado Viste a alcanzar, ¿no? Pero, papi Bueno, está bien, está bien Bueno, ¿no querías saber cómo fue la pelea? Ay, sí, contame, ¿qué pasó? Terrible, sangrienta Sí, a la vez fue dura ¿Quién ganó? Y ganó un rey, finalmente Lástima, porque Guido lo tenía ahí Pero el tipo sacó una piña, no sé de dónde, y lo volteó Ah, bueno, ¿y cómo está Guido? ¿Bien? Y mal, mal Golpeado, anímicamente, quiero decir, ¿eh? Claro Bueno, pero basta a hablar de esto Vamos a caminar un poco Mirá el verde que hay ¿Cuánto hace que no veo verde? Ay, no, pero yo estoy cansada Bueno, pero ¿te sentís mal? No, me siento bien ¿No te molesta si voy yo? No, no me molesta Le adelanto Andá, andá, andá Chau, papi ¿Cómo está, eh? Está terrible Escuchame ¿Qué? Yo quería que se fuera Porque tengo dos noticias para contarte ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, bueno, la primera es que te salió el divorcio con Ignacio ¿En serio? Sí Ay, Mari, qué bueno, al fin salió eso Qué bueno La verdad que sí A lo mejor no te lleve pares a ver De verdad ¿Y no me preguntás por la segunda? Ay, bueno, a ver qué es Estuvo Valentín preguntando por vos Quería saber dónde estabas Me imagino que vos no lo habrás dicho que estoy acá, ¿no? No, nena No, no sé por qué te pones así, ¿eh? Si ahora ya con esto del divorcio de Ignacio Ya nada los separa ¿No? Y Cera los separa Oh, y esa, bueno Y bueno, mamá, ¿qué querés que te diga? Yo sí quiero empezar algo con Valentín Lo quiero empezar bien, ¿viste? Para que las cosas funcionen Sí Y mientras él esté con ella No podemos estar juntos Es así Sí, en eso Hay razón Vamos Sí, vamos Que hay cosas para poner en la ladera No, 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 no